Bordo. Dice, dice Bordo. Vamos a ver quiénes son esta gente y qué están hechos. Dímelo Angelo. You know what I'm saying. Vamos a ver otro de esta gente que no somos. Los duros. Yo le digo amor y con cuna de la Noel y llámate lady. Pa' que la bailen una del Conejo con otra de Yangle. Pa' rematar suéltame alguna de Cangri. Yo le digo amor y con cuna de la Noel y llámate lady. Pa' que la bailen una del Conejo con otra de Yangle. Pa' rematar suéltame alguna de Cangri. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Llego el que escribe y compone, conozco sus intenciones. Hipócritas, copiadores, no son mejores que yo. Demas internacionales, cantado por los mejores. Cuando tú logres hacerlo, entonces hablamos tú y yo. Y le cambien el cuento, estoy en mi momento. Juro como el cemento, sigo dando horror. Sigue moviéndome el piso, después solté rico, rico. Polonia haciendo mis chales, la envía se los comió. Quieren imitar mi voz, sabiendo que soy yo. Se ponen y lo intentan, pero no les sale. Lo que puedo hacer yo, con el micrófono. Me suena parecido, pero nunca iguales. Le entramos a la disco caminando. Y todo el mundo se nos queda viendo. Sin saber qué diablos está pasando. Qué es esto, qué es esto. Le entramos a la disco caminando. Y todo el mundo se nos queda viendo. Sin saber qué diablos está pasando. Qué es esto, qué es esto. A mí nada me impresiona, ni castillos, ni corona. Tú estás pega hoy, pero nadie sabe mi pana. Tengo las cosas bien clásicas. El dinero y la fama te hacen el amor. Pero te abandonas mañana. Let's go. El chamaquito, metiéndole a esto. Con un flow tremendo, a nadie me parezco. Respeten los rangos, respeten los puestos. ¿Por qué me molesto? No sé si me explico. De nuevo la boté, del estadio la saqué. Duro contra la pared, ah, tú no me crees. Pregúntale a estos raperos dónde estaban. Cuando en Cuba no había ni computadora ni internet. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Yo le digo a Mori, ponte una de la Noel. Y llámate a Lady, pa' que la bailen. Una del Conejo, con otra de Yangle. Pa' rematar, suéltame alguna de Cangri. Yo le digo a Mori, ponte una de la Noel. Y llámate a Lady, pa' que la bailen. Una del Conejo, con otra de Yangle. Pa' rematar, suéltame alguna de Cangri. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Nosotros lo hacemos así. Así, así, así. Ya. Vivo en el Macías. Oh. Nosotros lo hacemos así. Oh. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Gracias!